San Francisco, Oriqueza, show, para que más Para que me pisas en mi poncho, para que me digas que ganaré Si llegáramos a este momento, porque soy cholo y bien manchón Para que me pisas en mi poncho, para que me digas que ganaré Si llegáramos a este momento, porque soy cholo y bien manchón A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen Que soy cantando muy alegre, a mí no me gusta que murmuren A mí no me gusta que critiquen, que soy cantando muy alegre Pobrecita, tú bailas en moda, zapatiendo, zapatiendo, tú tienes que salir Pobrecita, tú bailas en moda, zapatiendo, zapatiendo, tú bailas Pobrecita, tú bailas en moda, zapatiendo, zapatiendo, tú tienes que salir Pobrecita, tú bailas en moda, zapatiendo, zapatiendo, tú bailas bien manchón Pobrecita, tú bailas en moda, zapatiendo, 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 tú bailas bien manchón Mi vida Para mi género Lina Chaya Radio Latina Mario Apasa Coyanqui Con cariño Seguimos Hey, 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 hey Hey, 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 hey Eso Para Rossi TV Canal 25 Seguimos Bueno, se mueve, se mueve, se mueve Éxito Bigs Guaicheños 3 Para que me digas Se ganare Si llegara a los este momento Porque soy cholo y bien macho Para que me pisas En mi concho Para que me digas Se ganare Si llegara a los este momento Porque soy cholo y bien macho A mi no me gusta que murmure A mi no me gusta que critique Le estoy cantando muy alegre A mi no me gusta que murmure A mi no me gusta que critique Le estoy cantando muy alegre ¿Cómo dice? Pobrecita tu baila se moda Zapatiendo, zapatiendo Tú tienes que salir Pobrecita tu bailas en moda Zapatiendo, zapatiendo Tú bailas bien macho ¡Beso! Pobrecita tu bailas en moda Zapatiendo, zapatiendo Tú tienes que salir Pobrecita tu bailas en moda Zapatiendo, zapatiendo Tú bailas bien macho Y arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! Saludos a la marcha Más alegre cocorino ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Eso! ¡Bailamos arriba chicos! ¡Vamos arriba las chicas! ¡Ariba como bailamos chicos! ¡Buenos éxitos! ¡Eso! Acaso, para que me quieras, te puse puñal en el pecho Acaso, para que me quieras, te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero Mañana, cuando yo me muera, tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me muera, tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido Y llorarán gotas de sangre, por el amor que hemos tenido ¡Un y dos! ¡Y eso! ¡Así! ¡Báirelo! ¡Góxalo! ¡Ey! 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 ¡Así! Y otra leña de mi vida, maipizca y ticunancaba Y otra leña de mi vida, maipizca y ticunancaba Y yo solito llorando, yo solito sufriendo ¡Así! Y yo solito llorando, yo solito sufriendo ¡Góxalo! ¡Se arriba! ¡Mi gente linda del sur! ¡La venta del titrano! ¡Lo disfruta! ¡Bailamos! ¡Ariba! ¡Lo disfruta! Y en la punta de aquel cerro pajas juegan con el viento Y en la punta de aquel cerro pajas juegan con el viento Así juegan mis amores dentro de mi pensamiento Así juegan mis amores dentro de mi pensamiento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se arriba! ¡Muélvete! ¡Váiganlo! ¡Sí! ¡Chicas, escuchen! Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata ¡Alaro! Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata Si el burro tuviera plata con el burro se casara ¡Ajá! Si el burro tuviera plata con el burro se casara ¡Si unas chicas arriba! ¡Si o no, Katy! ¡No, mayores! Las mejores sin gratas ¡Ese pollito que tú me regalaste! ¡Ese pollito que tú me regalaste! Pío, 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 es un corral Pío, 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 yo le contesto Y le prometo traerle bollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerle la felicidad Pío, 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 yo le contesto Y le prometo traerle bollitas Pío, 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 gracias me dice Por prometerle la felicidad ¡Oye! ¡Viva! ¡Braso! ¡Y sigue la alegría! ¡Sigue el sabor! ¡Dáil a los ríos! ¡Y tú, pío, pío, pío! ¡Ezquina tinta, calabina tinta ¡Humas das cañani! ¡Humas aguacón! ¡Humas huaynocho! ¡Humas das cañani! ¡Esquina tinta, calabina tinta ¡Humas das cañani! ¡Humas huaynocho! ¡Humas huaynocho! ¡Humas das cañani! ¡Hajay! En esa casa de calabina ¡Nos divertiremos! ¡Oh! ¡Eres soltera! ¡Yo soy soltero! ¡Nada nos importa! ¡Eso! ¡Dónde están las solteritas! ¡Arriba las solteritas! ¿Dónde están? ¡La gente de Hilares! ¡Capital Aymara del Perú! ¡Ahí está! ¡Los está revelando! ¡Y la familia Gutiérrez! ¡Con cariño! ¡Para estudios! ¡Rainy Pro! ¡Ahora estarás contenta! ¡Ahora estarás alegre! ¡Oye! ¡Tiglaca, tiglaca! ¡Diciendo como el sapito en la vertiente! ¡Dice! ¡Ahora estarás contenta! ¡Oh! ¡Ahora estarás alegre! ¡Oh! ¡Tiglaca, tiglaca! ¡Diciendo como el sapito en la vertiente! ¡Ahora estarás contenta! ¡Ahora estarás alegre! ¡Oye! ¡Tiglaca, tiglaca! ¡Diciendo como el sapito en la vertiente! ¡Sí! ¡Para mi jandalina! ¡Seguro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bailamos con esto! ¡Con estas primicias! Mix Huaycheño número 3 ¡Ajá! ¡Eso! ¡Gracias!